Aglomerados de Hormigón Las Lomas. Somos una empresa de fabricación y comercialización de pastelones, productos con altos estándares de calidad, con el fin de dar respuesta a todas las exigencias del mercado. Variedad en diseños y diversas alternativas destacan a nuestro servicio dentro del rubro. Damos especial importancia al control de calidad y a la elección de las materias primas con que trabajamos nuestros productos, para así entregar a nuestros clientes un servicio de seguridad y excelencia. Realizamos despacho a obras. Visítenos en www.pastelones.cl